hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy os traigo un vídeo de compritas esas compritas que a mí tanto me gustan y sin enrollarme más empezamos con las compritas mirad lo primero que os voy a enseñar es este cortador que recibí ya sabéis que yo soy una amante de los cortadores de hilos y bueno aunque yo ya tengo mis preferidos pero digo bueno este que tiene aquí la fundita y tal digo a ver qué tal qué tal resulta os lo voy a abrir para que lo veáis a ver mirad veis es así así la verdad es que es muy para sobre todo para para llevar de viaje y eso lo veo práctico ahora cómo corta pues lo voy a ver aquí con vosotras porque no sinceramente no lo he probado lo he abierto aquí con vosotras y no sé cómo cómo cortará voy a por unos trocitos de hilo y lo vemos bueno pues aquí estoy con mi trocito de hilo vamos a ver qué tal cortan bueno pues no cortan mal veis a ver mirar aquí tengo más bueno deciros no es de mis preferidos pero para llevar así de viaje o en alguna bolsita y para una urgencia bueno pues no está mal pero no es de mis preferidos yo ya tengo mis preferidos que de hecho he pedido más he pedido 5 del tirón porque ya sabéis que yo por cada proyecto me gustan poner pues todo su cortador de hilo con sus hilos y bueno si os gusta ya sabéis como como corta que ahora os voy a enseñar unos hilitos metálicos súper preciosos que pedí os acordáis que en uno de los vídeos os dije que iba a ir haciendo la colección entera de de los hilos metálicos y bueno pedí tres más y mirar he pedido este verde agua que es preciosísimo veis que es muy bonito sobre todo los hilos metálicos los quiero pedir porque voy a empezar quiero empezar a hacer algún mirabilia que tengo ya seleccionado algunos bastante diría yo y bueno pues por si le quiero hacer algún cambio o meterle algún algún hilo metálico que no tenga y me apetece cambiarle bueno en fin o para diferente o para otros proyectos que a los que yo les doy como ya sabéis mi toque personal recibí este luego recibí este verde 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 tono hierba que es precioso de verdad que al natural es más bonito de lo que se ve a través de la cámara y pedí este color malva berenjena rosa no sé es una mezcla y es también súper precioso bueno mirar os voy a enseñar el número para que por si os gusta para que para que lo para que elijáis ese número este es el 316 este verde es el 603 603 no 603 no es 67 03 y este es el 63 849 bueno tiene una numeración ahí un poco extraña pero si os ha gustado alguno de estos colores simplemente tenéis que seleccionar la opción de ese número y ya está luego por amazon me pedí unos rotuladores frision deciros que pintan fenomenal la verdad que estaban a muy buen precio y me saltaron así de sugerencias porque bueno yo compré un libro que quería mi hijo y me saltó de sugerencias y al ver que eran rotuladores pues que son como los bolis que se borran digo hay pues estos a mí me vienen fenomenal tanto como para la postura creativa como para los gráficos cuando subrayamos los gráficos y así nos evitamos hacer fotocopias del gráfico original luego simplemente le pasamos un poquito la plancha y se van los restos del rotulador y estaban yo pensaba que ese era su precio habitual y hablando con paloma le comenté bueno pues que me los había pedido y tal dice anda si eso yo también los tengo y me dice a cuánto de cuánto te han costado a mí me han costado tres euros dice anda y por qué no me ha avisado de la oferta digo que oferta digo si ese es su precio normal dice no no que yo los he comprado los compré a 10 así es que creo no sé si todavía seguirá la oferta de todos los rotuladores por 10 hoy por 10 por 3 euros y os aseguro que pintan súper bien súper bien me han encantado vienen estos colores rojos rosa amarillo azul verde y negro y bueno ya os digo yo lo voy a utilizar para eso porque yo no soy de las que hace fotocopias de los gráficos originales entonces para evitarme estar con el bolígrafo que marca menos pues me gusta más el rotulador sinceramente y dije pues para los originales me viene fenomenal los que son que sacamos de fotocopias pues eso utilizo un rotulador no un marcador normal y ya bueno pues os traigo varios y para qué para que veáis mirad cómo ha empezado la estación de verano os traigo uno de estación de verano mirar qué bonito es es un soda están las cuatro estaciones y esta es la estación de verano yo sólo tengo de momento la estación de verano ya veremos a ver cuando lo borde a ver qué tal me resulta si veo que me resulta bien bueno pues no descarto cogerme las otras tres estaciones lo voy a sacar de aquí porque os está dando el reflejo y vamos a hablar un poquito de ello mirar mirar qué bonito es y por ya sé que es muy infantil pero es que me encanta porque representa la estación de verano también mirar parece que bueno pues estos dos niños están como están en una casita en una casita de árbol pero este niño está súper 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 cansado porque como podéis ver aquí veis un flotador unas chanclas están súper cansados porque se han ido al río han estado toda la mañana en el río nadando yo os digo al río porque aquí en mi tierra la parte norte hay muchos ríos piscinas naturales entonces nosotros vamos mucho y la verdad es que después de pasar el día en el río acaba y mira que no se hace mucho porque bueno pues te metes te sales pues en fin no lo que se hace lo que se puede hacer en una piscina pero imaginaros pues todo naturaleza el aire libre la verdad es que es súper divertido pero os aseguro que se acaba cansado cansado entonces yo me imagino eso y entonces estos niños tienen su casita arriba en el árbol este ha dicho yo me voy a tumbar un ratito a dormir la siesta y ella ha dicho pues yo me voy a tomar aquí un refresquito sentadita fresquita y veis pues han llegado el río y bueno pues han tendido su su ropa mirar y aquí pues les está esperando claro su perrito que estaba mirando por la ventana a ver cuando llegaban y luego me hace mucha gracia la sombrilla porque es que es súper cuca y y por eso cogí el el kit porque me pareció tan gracioso y representaba también cuando llegamos del río que llegamos cansados y cada uno nos ponemos a hacer lo que nos apetece ves pues el niño le apetecía dormir y a ella se le apetecía tomarse algo bueno a ver él la medida de la tela es 27 x 27 centímetros es pequeñito y lo compré en tela empresa mirar el gráfico se ve fenomenal veis este es el gráfico es por aquí y por aquí y luego aquí está la leyenda que trae son todos cruces completas a dos hebras y punto lineal sólo de dos colores bueno no está mal lo veo lo veo que está bien no lo veo no lo veo creo que este no es de los de los difíciles eso sí no es de los difíciles pero tiene mucho punto lineal entonces a las que no le guste tanto el punto lineal esto se los puede hacer un poquito pesado a mí ya sabéis que el punto lineal a mí no me no me importa y los hilos son súper preciosísimos tiene un colorido muy bonito mirar qué bonitos son son preciosos y mirar qué colorido más bonito no hay excesiva cantidad pero vamos yo creo que da de sobra y sobra yo creo que sobran hilos y lo pedí entre la empresa y mirar se ve muy muy bien se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito y yo creo que que se ve muy 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 bien sí porque hay otros que bueno porque sé que está un poquito no sabes en qué cuadradito está pero esto es la verdad que es fenomenal mirar veis y es así de grande no es de los de los grandes es pequeñito a ver es una estación y por aquí este vamos a por el siguiente que también es muy 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 veraniego mirar es este como no cuánto tiempo sin enseñaros un kit de casitas ya sabéis las casitas me da igual de pueblo de ciudad balcones ventanas de ríos de lagos de playa me da igual todas las casitas me encantan yo no sé por qué pero me encantan y esta me gustó muchísimo y ahora voy a explicar también por qué lo voy a sacar de aquí para que nos dé el reflejo y mirar es una copia de dimension esta copia no es una copia fiel como la que podemos comprar en Amisop pero como yo este me apetecía hacerlo en impreso por eso no lo cojo en Amisop si me hubiera apetecido hacerlo en tela blanca sin pensarlo lo cojo en Amisop porque ya sabéis que Amisop trae pues hilos combinados a dos hebras a tres hebras cruces completas medias cruces estos de Joy Sunday ya sabéis que normalmente son todo cruces completas a dos hebras al color que corresponda y ya está y bueno como yo lo compré impreso que lo quería hacer impreso pues no me no me complique porque cogí yo este kit porque a ver voy a decir sería mi sitio ideal para pasar todo el verano así ese es el resumen mirar me encantaría por ejemplo vivir o en esta casa o en esta me da igual el patio no sé a cuál de las dos corresponde creo que corresponde a esta así es que me quedo con esta porque yo una casa que tenga patio la adoro un patio para para tomar el aire para tranquilamente al atardecer sentarte y charlar con amigos que vienen a verte eso me encanta yo aquí tengo un trocito de patio pero es muy pequeñito pero bueno me coge mi mesa con mis sillas en fin entonces a mí el patio es que me da la vida un patio da la vida a una casa y entonces bueno pues me quedaría con esta y la verdad es que es una casa pues eso de ensueño porque tiene su patio con sus plantas que pues imaginaros esa sensación ese olor de regar las plantas al atardecer en verano me trae recuerdos de mi niñez porque mis abuelos bueno pues tenían una casa en el pueblo y tenían un patio enorme en el que había plantado pues muchos árboles naranjos plantas mi abuela tenía muchas plantas y yo recuerdo de pequeña que al atardecer pues regábamos y ese olor que desprenden esas plantas esa tierra húmeda cuando riegas me transmite me transmite muchísima tranquilidad entonces bueno pues yo yo lo cogí por eso y mirad y tenéis aquí un acceso directo como a esta especie de estanque de lago una piscina natural como diría yo para bañarte y la verdad es que no te hace falta salir de casa para tenerlo todo tienes tu patio tu deshago y tienes para refrescarte es que es perfecta y por supuesto de fondo las montañas me encanta esta me gusta muchísimo y me recuerda a una casa que hay en el pueblo de mi madre mi madre todavía tiene la casa que me da la sensación de como si tuviera una especie esta casa una especie como de para pasar de aquí aquí o sea que esto es calle no es casa y es que en el pueblo de mi madre hay algo así parecido hay un arco arriba está la casa y por debajo del arco pasa todo el mundo porque es calle y bueno es me encanta con las barquitas aquí transmite muchísima tranquilidad bueno el proyecto mide el proyecto la tela mide 52 por 44 os enseño el gráfico se ve muy bien mirad el gráfico trae 6 folios completos porque son completos y os lo enseño así un poquito por encima viene así mirad veis se ve muy bien no es de los que traen los símbolos grandes grandes ya sabéis que los símbolos unas veces vienen más grandes otras veces vienen más pequeños pero se ve muy bien no le veo yo a ver vale eso por aquí y así no es un gráfico que traiga punto lineal en exceso o sea que trae yo diría que trae más bien poquito punto lineal veis mirad aquí casi que para las barcas y para de contar la verdad es que no trae mucho punto lineal y luego aquí está la leyenda bueno parte de la leyenda está aquí que estos son todos cruces completas a dos hebras aquí hay más cruces completas a dos hebras nudos franceses y punto lineal de varios colores que el punto lineal se hace pues a una hebra y luego a ver este es grandecito la verdad sí y mirad lo pedí en impreso mirad como es coge bien en la cámara y la verdad que bueno hay zonas de que tiene un poquito de confeti pero bueno no en exceso por ejemplo aquí es donde más confeti le puedo ver yo pero luego mirad tiene zonas el agua que no que no tiene que no tiene nada de confeti el cielo que tampoco lo tiene y bueno no lo veo este no lo veo no lo veo de mucha dificultad hay otros que os enseñaré que sí que esos son más con mayor dificultad tienes que estar más atento cuidado a qué símbolo tienes que bordar para que no se cierre el de al lado pero este la verdad que muy bien se ajusta mirar o lo acerco bien se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito y la verdad que está muy muy bien y los colores son muy muy bonitos bueno yo es que los colores qué color no nos gusta mirad están estos mira que ver este verde qué bonito es este coral es precioso luego a ver os lo abro así para que lo veáis bien están están estos azules mi color preferido el azul y estos no la verdad es que trae bastante tenemos tenemos trabajo y por aquí este aquí ahora os enseño otro que me recuerda muchísimo muchísimo a mi niñez y a mis abuelos mirad es este porque me recuerda tanto tanto a mi niñez pues mirad me recuerda tanto a mi niñez porque mis abuelos cultivaban cereal y me recuerda cuando se iba al campo bueno cuando yo iba no se recogía no se recogía así a mano pero iban los trabajadores a bueno pues hacer los cuadraditos esos que veis que son como de pajitas se llaman alpacas una vez que tú cultivas el cereal queda la pajita esa y esa es la alpaca que se le da para comer a los animales y entonces bueno pues hacían todo esto iban los trabajadores a bueno pues eso pues a ir recogiendo para ir haciendo las alpacas y al fondo está el pueblo da la casualidad que en el pueblo de mis abuelos existe una iglesia con esta misma torre y es que me recuerda bueno pues a eso a cuando yo iba de pequeña con ellos y pues eso cosechaban cosechar quiere decir ya recoger el cereal y cosechaban yo recuerdo que me subía aquellas montañas de cereal de grano eran como pues ya sabéis como es como es el cereal son granitos chiquititos y me encantaba jugar bueno y lo cogí por eso porque me recuerda me recuerda a mi niñez el proyecto mide 52 por 39 también lo cogí en impreso y mirad este trae los símbolos pequeñitos 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 para hacer un proyecto de los grandecitos viene solo en cuatro folios mirad la verdad que se ve bien pero es súper pequeño nunca había visto yo este símbolo de los gráficos tan pequeños y luego el punto lineal que trae es veis es el punto lineal antiguo que va así como piselado yo le haré otro punto lineal el que va así más redondeado el que no va con tanta como os explico yo con tanta esquina como rodeando la crucecita no yo voy a hacer el que hacemos ahora que pasa por medio de las cruces y voy a hacer ese otro punto lineal que me gusta más no tiene apenas mirad no tiene apenas punto lineal y veis el proyecto para ser grande se resume en cuatro folios y aquí está la leyenda todo cruces completas y solo punto lineal de un color porque es que apenas trae punto lineal mirad y la tela impresa es esta la verdad es que mirad trae un colorido muy estridente pero no os preocupéis porque ya sabéis que cuando acabamos la labor y la lavamos todo esto desaparece os la paso así un poquito de cerca para que lo veáis mirad 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 veis y los colores pues son trae un colorido marrón mirad bueno este es uno de los este es un anexo que ya sabéis que es porque no coge en el organizador principal trae un total de 32 colores uy de los otros se me ha olvidado decirlo bueno no pasa nada luego trae estos colores mirad que bonitos y claro trae pues pues eso muchos amarillos marrones tostados mirad mirad que bonitos son y bueno pues hasta aquí mi video de hoy espero que os haya gustado os dejaré os dejaré los enlaces de estas compras en la cajita de información y con cualquier duda ya sabéis me escribís que yo en cuanto tenga tiempo os contesto un besito un besito ah por cierto bordar mucho 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 y lo más importante ser felices sí